Hola a todos, hoy vamos a preparar una receta sencilla, vamos a hacer unos garbanzos negros, unos calachané o calachaná, como se dice en urdo, son estos garbanzos negros. Los hemos dejado remojando durante toda la noche, es una taza de garbanzos. Para preparar la masala, una cebolla mediana, un tomate mediano, dos dientes de ajo, dos pimientos verdes picantes, unas hojas de cilantro y en los condimentos vamos a utilizar media cucharadita de jaldi, media cucharadita de pimiento rojo, media cucharadita de garam masala, media cucharadita de comino y sal al gusto. Voy a ponerlo en la olla exprés con un litro de agua y lo vamos a dejar cociendo durante unos 15-20 minutos más o menos. Lo vamos a dejar hirviendo durante unos... Vamos a triturar el tomate, la cebolla y tres ajos. Lo voy a triturar en la procesadora. La cebolla, el tomate y el ajo, todo. Y lo vamos a triturar bien, vamos a hacer una pasta. Ahora ya tenemos la pasta para preparar la masala. Aquí está. Bien, entonces ya se ha... ya tenemos cocidos los garbanzos, ahora les voy a mostrar, pero vamos a ir preparando la masala. Agregamos aceite y le vamos a agregar la pasta de tomate con el ajo y la cebolla. También le vamos a poner las especias. Entonces cuando ya tenemos listo la masala que se ha frito junto con todas las especias, vamos a poner los garbanzos negros que los he escurrido. Hemos separado el agua y los garbanzos, así que le vamos a añadir los garbanzos y los vamos a freír junto con la masala. Hay que mezclarlo bien y hay que freírlo un par de minutos. Le voy a poner también el pimiento verde, pimiento verde picante. Vamos a ir freyendo los garbanzos con toda la masala que ya hemos preparado un par de minutos para que se mezcle bien con todo el sabor, con todas las especias. Como el garbanzo ya está cocido no necesita mucho tiempo, solamente es para que se mezcle bien con la masala y tenga buen sabor. Ya, ya lo hemos frito muy bien, lo hemos mezclado muy bien el garbanzo. Le voy a poner también cilantro picado, hojas de cilantro picado y lo voy a mezclar. Ahora le voy a agregar el agua donde hemos servido el garbanzo. Lo voy a tapar, lo voy a dejar ahí unos 5 minutos a fuego medio alto. Pueden probar la sal, si le falta sal le agrego más sal, ya está. Hemos servido unos 6 minutos más y ya tenemos listos nuestros garbanzos. Ahora lo vamos a servir. Ya tenemos listos nuestros garbanzos, nuestros garbanzos negros con masala o unas en curry, más o menos se puede decir. Y también lo pueden servir así y lo pueden acompañar con pan, con roti, con naan, con lo que quieran, con lo que más les guste. O también lo pueden servir así junto con arroz, con arroz basmati. Que está muy, muy rico también comerlo así con arroz basmati. Y bueno, tienen estas dos opciones y pueden elegir. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejarnos sus comentarios, compartir, darnos like. Y si aún no se han suscrito, suscribirse. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.